¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loki y bienvenidos por fin al capítulo número 20 ya llevamos 20 capitulazos de esta increíble serie que está siendo la mejor del canal sin duda o sea, esta sí que es con diferencia de las mejores os está encantando, me está encantando y lo primero que vamos a hacer hoy chicos, lo primero de todo es poner mote, que ya me lo ha dicho mazo de gente y digo, esto no puede ser a los dos Shinies que capturamos en el capítulo 17 así que voy a ir al capítulo 16 a ver quién comentó en ese vídeo no os olvidéis de dejar un super raid de compitrueno y de comentar con la pregunta del día en este capítulo dijimos si tuvieras que crear un nuevo tipo de Pokémon ¿Cómo sería? ¿Qué debilidades y qué fortalezas tendría? y aquí hay algunos bastante interesantes entonces, el primero se va a llevar el mote de Poliwil y el segundo de Charmeleon y luego hablaremos porque el capítulo de hoy va a ser de preparación para el gimnasio que se viene ¿de acuerdo? a ver, ¿quién se va a llevar el mote de Poliwil? que es el primero vale, el primero que me sale el primer mote que me sale es de un colega mío que dijo, tipo digital con aspecto, como si fueran figuras de píxeles la verdad es que mola un huevo y se tiene que llevar el mote de Poliwil por supuesto así que le quitamos Poliwil compañero te vamos a llamar Jingyan se llama Jingyan bueno, lo puedo llamar Carlos también yo lo voy a llamar Carlos porque Jingyan es bastante extraño como lo tiene escrito y yo creo que Carlos así recuerdo que es pues mi Carliños mi compitrueno vale, pues ahí está Carlos Poliwil que está muy bien y Charmeleon se lo va a llevar la verdad que hay bastantes comentarios bastantes muy guays y uno de ellos que me gustó muchísimo también voy a ver si lo encuentro eh tutututututa ha dado un segundo este es el tipo vidrio este me gustó mucho porque la verdad que dio bastantes datos por ejemplo habría Pokémon forma vidrio como Growlithe, Arcane, Magic Up, Gyarados Totodile, Croconaw, Ferraria no sé me pareció súper guapo súper eficaz contra eléctrico agua y acero y débil contra planta lucha y hielo brutal o sea, de verdad te has currado este comentario Tiziano y te llevas el mote de uno de los mejores Pokémon que he capturado sin duda alguna aunque con bastante debilidad así que mucho cuidado Tiziano porque igual aquí hay puede haber problemillas Tiziano tengo un amigo que también quiere mote que se llama Alex pero el pobre hizo un comentario en este vídeo que es que él mismo dijo que era un comentario de mierda en plan mirad dijo tipo papel fortaleza la piedra y debilidad la tijera no me he rebanado mucho la cabeza directamente él ya dijo no me lo he currado mucho aquí es bueno el comentario también es bueno pero ya te tocará Alex ya te tocará que yo te conozco que sé que quieres un mote buscaremos el Pokémon definitivo para ti y bueno vamos a empezar a hablar chicos 3 minutos 3 de vídeo y todavía no hemos hecho nada pero vamos a empezar a hablar porque se viene líder de gimnasio y tiene los Pokémon a nivel 37 chicos nivel 37 es una burrada pero una burrada demasiado burrada tanto que estamos a nivel 30 31 32 5 niveles más no voy a poder subir de aquí al gimnasio entonces o le veleamos o le veleamos Norman y Palomita empiezan a pasar a un segundo plano para tener importancia Pokémon como Carlos como Tiziano y como Crack que son Shinies y pueden ser muy claves entonces ¿queréis que los levelee mañana para el capítulo de mañana? ¿los puedo levelear con caramelos raros con vosotros para que veamos que ataques aprenden y todo eso? ¿o los leveleo entrenando y capturando Pokémon y tal fuera de cámara? ¿podéis elegir? puedo hacer cualquiera de las dos entonces dejadlo también en los comentarios porque es importante de cara al gimnasio de mañana y bien lo pondré en el comentario porque a lo mejor alguien no ha llegado a este momento de vídeo hoy nos vamos a dedicar a luchar vamos a meter en el equipo directamente a esos dos a esos dos ¿a qué dos? la pregunta es ¿a qué dos? voy a ir metiendo a los que menos nivel tengan que son Tiziano le vamos a meter por aquí y yo creo que Carlitos también se va a venir al equipo al menos de momento estos de aquí ¿vale? también Crack puede ser muy Crack valga ah y por cierto Yago Yago tiene unos cacho ataques y tiene danza espada que es brutalítico ¿vale? lo estoy viendo fuera de cámara en plan analizando los Pokémon que teníamos danza espada ataque aéreo golpe bajo y podría aprender algún ataque de tipo físico también que no estaría mal porque este de amarada es bueno pero es especial es otro Pokémon a tener en cuenta porque ese danza espada es mucho danza espada ¿vale? de momento voy a meter este equipo vamos a luchar contra todo el mundo que podamos vamos a ir a ciudad azulona y mañana es día de gimnasio así que preparad las tetis chicos porque o lebleamos mañana que puede ser una opción ¿vale? podemos ir de hecho podemos ir contra algunos súbditos súbditos que no sé ni hablar o lebleamos o yo que sé o es el suicidio ¿vale? un Pokémon que es verás verás tú verás tú lo sabía es que lo sabía verás tú es que los Pokémon con con mega es que huele a mega que te cagas empezamos muy bien el capítulo de hoy chicos nivel 40 ¿pero qué hablas? ¿pero qué me estás hablando? cuidado eh cuidado con esto eh cola férrea cola férrea ataque aéreo ataque aéreo vale cuidado eh cuidado que a lo mejor no lleve ni lo falla encima lo falla encima lo falla vale tengo que recordarme los tipos porque no me acuerdo perdonadme roca psico pues el volador está bien para nosotros eléctrico lucha nada hada psico tampoco eléctrico a cero bueno aquí el problema es que tiene muy poco nivel y dragón hada dragón hada es dragón hada es una combinación épico fantástica vale cangas can hijo mío no me quites mucho cola férrea no lo falles ataque aéreo verás tú oh mamá oh mamá soy es poco eficaz y retrocede es la polla vale cuidado aquí chicos cuidado aquí porque podamos tener un problema muy serio ese ataque aéreo voy a hacer voy a hacer cola férrea porque todavía aguantamos otro tenaza ay 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 que no puedo cambiar no me lo puedo creer genjaro esto es una broma es una broma y lo falla otra vez y lo falla otra vez ahora lo puedo cambiar de pokémon dime que sí dime que puedo cambiar Hugh bueno Hugh no es el más indicado aquí la verdad de hecho el más indicado mega kangaskan tío no me lo puedo creer eh albi no puedo cambiar no puedo cambiar empezamos de puta madre el capítulo de hoy chicos empezamos de cremita de la buena ha fallado dos colas férreas seguidos tío descanso obviamente descanso aquí ataque aéreo me va a quitar vida pero de momento recuperamos vamos a ver eh kangaskan como te lo cuento hermano menos mal que ataque aéreo son dos turnos y puede que me dé tiempo a despertar muy bien el capítulo entero con un mega kangaskan ya verás tú ya verás tú es que nos vamos a reír el tenaza me quita me quita bastante ahora vamos a estar dormidos así que da igual lo que haga ataque aéreo nos va a quitar hasta la mitad más o menos si no me hace crítico vale perfecto es muy eficaz aguantamos tanto el golpe de tenaza como el golpe de ataque aéreo pero mucho cuidado bueno espérate espérate que la tenaza me está tocando la moral todavía no hemos escapado cola férrea no lo falles genjaro triturar no me lo puedo creer tiene una defensa de dios tiene una defensa de dios y muere tío con un triturar que mala suerte tío la tenaza que no se había liberado todavía tío no se había liberado vale albi albi aquí terremoto a muerte tío terremoto a muerte te vas a cagar vamos con terremoto ahí está triturar uff espérate espérate que todavía espérate que todavía es increíble es increíble el terremoto tío es el triturar terremoto es muy eficaz tío nivel 40 pero esto que es voy a usar super poción uff ese triturar tío lo hemos cagado aquí tenemos un problema aquí tenemos un problema aquí a ver va a ser triturar triturar adriano reducción que no haga ataque aéreo que no haga ataque aéreo mimético mimético tiene mimético perfecto reducción soy más rápido no tenaza vale perfecto tenaza perfecto tenaza perfecto tenaza es poco eficaz grande no es poco eficaz no es poco eficaz vale reducción reducción hasta la arcada hasta la muerte hasta la puta muerte vale tenaza es una mierda pero voy a gastar super pociones aquí un escaldar sería sería la crema quemarle sería la crema escaldar escaldar mimético va a copiar reducción no me lo puedo creer esto es una broma esto es una puta broma vale ahí está escaldar quémalo quémalo y te como los bocos quémalo y te como va hay que quemarlo tenemos que quemar este pokemon reducción vamos allá ataque aéreo hay que rezar porque lo falle hay que rezar porque lo puto falle reducción fallalo kangaskan kangaskan fallalo fallalo por favor te lo pido si no adrenito bueno super moción podemos usar super moción vamos a usarla super moción tenemos 6 vale tenemos 6 vamos a ello ahí que va recuperamos toda la vida o casi toda la vida oh mama minuto 10 de capítulo todavía contra kangaskan ahí está ataque aéreo lo falla vamos ahí está esa tenaza que dura 10 millones de turnos que está pasando vale escaldar quémalo quémalo por tu padre y tú la lo falla otra vez ahí vamos 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 quémalo 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 no lo quema tío no lo quema otro escaldar vamos vamos tenaza lo falla tío está fallando todo vamos escaldar escaldar quémalo oh ha sido crítico crítico no lo quema tío no lo quema mátalo pues mátalo ya de una vez mátalo lo falla otra vez si no quémalo no vale falla todo que lo falle todo que lo falle otra vez reducción no lo falles adrenito no lo falles por favor no lo falles no lo falles no lo falles no empecemos no empecemos no empecemos ni cuidado no falla escaldar golpea 11 minutos de vídeo tío con un megacán gascal y genjaro muerto oh mamá oh mamá genjaro oh mamá genjaro contaba contigo era me parecías hiper crack pero hiper crack que mala suerte tío que mala suerte el kangaskan nivel 40 tío nivel 40 vale genjaro a la caja de los muertos bueno la parte de los muertos digamos vale pues ahora si que si ahora si que si crack entra en el equipo o crack o liquidum yo creo que son los mejores porque o shinies a tope oh mamá oh mamá el megacán gascal la que nos ha liado a nivel 40 que hijo de cerdo vale cogemos esto a una poción velocidad x bueno también te lo compro no estoy pensando en las drogas y tenemos drogas vale fuck perdonad si he gritado mucho en este capítulo o en esta parte del capítulo pero es que era necesario vamos a coger esto de aquí que tiene pinta de ser algo interesante vamos una poción una hiper una hiper una pena una pena es es una pena vale pues vamos no me acordaba de esto no he visto que no podía salir si no hacía combate vale no lo he visto combate segundo combate del día de hoy que no sea mega que sea algo fácil venga pero que de muchas un chansie un chansie un chansie te lo compro un pokémon arbok bueno también te lo compro también te lo compro arbok bueno shiny que bonito muy bonito este arbok shiny un ejemplar de lo más exótico vas a reventar pero vas a reventar a este arbok así te lo digo danzale tío se va a cagar la perra aquí voy a reventar pero es que no me voy a contener no voy a hacer nada no voy a hacer nada suavecito voy a reventar a todo el mundo ahí que va cola de la cola de la me cambia el pokémon muy bien ahí está tiziano pues no tiziano no porque tiziano está hiper jodido de nivel obviamente contra un pokémon a nivel 31 no me sale del huevo derecho adrenito eres top eres un dios vas a salir adrenito es dios reducción es dios es la estrategia definitiva o sea de verdad adrenito se ha sacado aquí lo que viene siendo el nepe y ha ganado el combate contra si no o sea morían 3 o 4 cola de dragón que pesado que pesado este arbok poliwil carlos no que carlos no tiene nivel tampoco me está haciendo el lío este arbok me está haciendo el lío y no queremos el lío no queremos el lío hiu vamos a sacar a hiu yo que sé tío yo que sé algo contra este arbok arbok no hagas cola dragón haz no sé pepino amoroso ese ataque me gusta ese ataque me gusta a ver arbok clavo cañón vale te lo compro clavo cañón sí clavo cañón me parece mejor dos golpes muy bien encima dos golpes estupendo mordisco retrocede soy más rápido retrocede y ya sería el pene máximo vamos perfecto otro más así sin parar hasta la arcada otro mordisco y retrocede oh mama y ahora hidrobomba yo creo que puede ser lo falla no me joda vale niebla clara perfecto pensaba que iba a hacer cola dragón y ya le vamos a liar ahí está niebla clara que es muy eficaz y hidrobomba no lo falles ahora no lo no lo falles tío es brutal esto constricción no me toques la moral no me toques la moral no me toques la moral constricción 40 pesos mordisco hidrobomba ya paso de hacer hay que vas retrocede no constricción vale cuidado tenemos problemas tenemos problemas no 5 pesos bueno yo creo que de un hidrobomba que no va a fallar no va a fallar o sea hemos hemos dado 2 de un hidrobomba este arbok hemos dado 2 hemos fallado 2 pero este golpea y arbok va a morir dime que si dime que si ahí que vas vamos vale vale dios menudo capítulo menudo capítulo o sea increíble ahí está nivel 20 bien 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 todo subid subid niveles que tenéis que aprender oh reflejo uff no tío no reflejo no no si fuera otro igual si pero tú no es que tienes un set de movimientos tan perfecto tan perfecto tío que no puedo quitarle enseñarle reflejo vale vale pues ya está ya está uff vale vamos a la ciudad azulona al menos llegar al gimnasio yo que sé tío y ver si hay algún evento alguna cosa que haya que hablar con alguien no sé tío vamos por aquí rápido no quiero perder mucho tiempo vamos a coger los objetos no vamos a coger los ocultos vamos a coger solo los que nos encontremos en el suelo si es que hay alguno aquí hay uno por ejemplo hola precisión x ok me gusta me gusta precisión todas las drogas vienen bien de hecho puede que contra contra el gimnasio haya que haya que doparse oh otro defensa x bien bien más drogas quiero drogas quiero doparme quiero doparme en el gimnasio vale salimos de aquí y llegamos esto no es ruta nueva no espérate 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 que todavía tenemos pokémon espérate espérate que todavía nos toca capturar voy a ver voy a ver el mapa directamente no vaya a ser que salga el pokémon y no me entere usamos el mapa ruta 7 es ruta nueva vale pues capturamos aquí capturamos aquí ok pues ya con esto terminamos el capítulo y ya mañana hacemos gimnasio y todo lo que haga falta primer pokémon de ruta 7 es growlith no shiny growlith no shiny bueno es un cacho growlith vale tengámoslo en cuenta es un puto growlith o sea es el dios de los pokémon de fuego de esta generación prácticamente así que vamos a tirarle una vallita una vallita muy sexy ahí que va perfecto y un super bola rozando el excelente uno dos tres no vale growlith a ver no eres shiny vale te lo compro pero podrías capturarte como lo ves ahí que vas vamos ahí lo tenemos ah no no se ha capturado pues digo me he rayado si es que le había dado perfecto vale bien bien me gusta espérate que me llaman por teléfono sabes ahora no puedo hablar uno dos tres ahí está atrapado joder que es que me llaman por teléfono vale me llaman por teléfono growlith atrapado perfecto nivel 23 puede ser interesante vamos a ver que tipo es porque el tipo hace mucho eh growlith tipo lucha tierra pokémon perrito vale le mandamos a la caja vamos a ver que ataques tiene voy a poner un mote por supuesto esta vez no se me olvida a ver growlith hermano mío hermano mío este growlith vamos a ver que ataques tiene porque puede ser bueno eh trueno tiene trueno golpe mofa y rayo aurora no está mal eh no está mal tiene más ataque físico que especial lo cual es bueno pero es tierra y lucha eh es una combinación bastante extraña bueno me gusta me gusta no está mal no está mal vamos a ciudad voy a poner el mote un momento voy a ponerle el motecillo que no quiero que se me olvide como con los otros vamos al último episodio que fue épico fantástico también a ver vídeos el aerodáctil que no quería luchar con lo que sí y aquí he preguntado cuál fue el primer pokémon que subisteis a nivel 100 a base de esfuerzo y perseverancia y no sé si alguien que no tenga mote me ha comentado sí vale sí tenemos a let's go jd así que lo vamos a llamar jd licanrock nocturno en pokémon sol y aún conservaba placaje en serio un licanrock con placaje a nivel 100 me descojono vale pues te llevas el mote de que lo utilice enhorabuena señor jd jd y nada vamos a ponerlo aquí j así fácil y sencillo j creo que jd me ha pedido que cambiara o sea que le pusiera otro mote diferente pero como no me acuerdo de si me lo dijo o no me lo dijo pues ya lo veremos en un futuro ok pues entramos en ciudad azafrán perdón azulona estoy faileando y hay aquí algún evento o algo creo que no verdad bueno está brock hola brock hola no esperaba encontrarte por aquí claro que no porque tú estabas ahí esperando a las musarañas me pillas volviendo del gimnasio de ciudad azulona es importante que los líderes estemos en contacto y nos pongamos al día de vez en cuando claro que sí hay que estar ahí como los youtubers que también hablamos pero por algún motivo erika no ha podido atenderme hoy como así que ahora no sé qué hacer con estos roquicos ah pero no podemos ir al gimnasio vamos a mirarlo rápidamente bueno tenemos el té ya podemos ir a ciudad azafrán también que habrá gimnasio me cago en la me cago en san pitopato que es que esto puede complicarse que te cagas por cierto me consta que estás enfrentándote a todos los líderes te deseo mucha suerte gracias brock y ya está ok vale vamos a comprobar si podemos ir a por erika yo creo que sí que podemos pero igual no aunque estaría bien mirar el tema de las mts de ciudad azulona eso podría ser interesante también a ver pasamos por aquí creo que hace falta cortes sí cortamos y ya lo dejamos llegando al gimnasio hay que levelear vale para mañana si me decís que levelee en cámara leveleamos en cámara con caramelos raros y si queréis que levelemos fuera de cámara pues lo hago entrenando normal y así su vnv que nos vienen bastante bien vale sí se puede luchar contra erika creo ¿no? has mirado que sepas que así se lo dejamos Pokémon cookies ¿qué es un Pokémon cookie? ¿uno de tipo planta? ¿puede ser? ¿un guiados? ah vale perfecto pues ya está perfecto compañero te lo compro ya está ala dicho y hecho ya está es cookie guiados es cookie vale guiados es el Pokémon más cookie ok ahí está erika preparad las tetas porque mañana puede que perdamos algún Pokémon y no me hace ninguna gracia así que nada más chicos espero que os haya encantado este pedazo de capítulo nos vemos mañana con más ha sido corto pero interesante intenso cuanto menos genjaro lo siento mucho dejad un super like de compitruno por esta pérdida por este capítulo y nos vemos en el próximo episodio chicos chao 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 chao